Si quieres decir cosas como, estuve a punto de desmayarme, está a punto de decir algo, estuvieron a esto de ganar, necesitas estas dos estructuras. Estar a punto de es be about to. Se parece mucho a ir a más un verbo, que es be going to. Solo cambiamos going por about. El verbo to be lo tenemos que conjugar. Si lo queremos poner en el presente, necesitamos am, is, are, dependiendo del sujeto. Si lo queremos poner en el pasado, necesitamos was, were, dependiendo del sujeto. El verbo que vaya después tiene que ir en forma base, porque ese to que tenemos es el indicador de infinitivo. Lo vemos con ejemplos. Estoy a punto de marcharme. I'm about to leave. Está a punto de decir algo. She's about to say something. Están a punto de casarse. They are about to get married. Estaba a punto de desmayarme. I was about to faint. Estaba a punto de ocurrir algo horrible. Something horrible was about to happen. Qué casualidad. Estábamos a punto de llamarte. What a coincidence. We were about to call you. Déjame en los comentarios cómo dirías. Estamos a punto de acabar. Y estuvimos a esto de confesar. Ahora vemos cómo se usa esta estructura. Estar a esto de es be this close to. De nuevo tenemos que conjugar el verbo to be. Y ahora el verbo que vaya después tiene que ir con ing. Porque ese to ya no es el indicador de infinitivo. En este caso es una preposición. Y si ponemos un verbo después de una preposición, tiene que ir siempre con ing. Ejemplos. Estoy a esto de dejar el trabajo. I'm this close to quitting my job. Estuvo a esto de delatarnos. He was this close to ratting us out. Estuvieron a esto de ganar. They were this close to winning. Si quieres conocer más estructuras útiles como me vendría bien una siesta, me cuesta concentrarme, se nota que estás triste y más, pásate por este otro vídeo. Yo me despido. Ciao, ciao.